La grava, un elemento inútil en Minecraft para muchos, pero no es tan cierto, porque posee 5 formas graciosas de disfrutarla, y en eso veremos en este video, en 5 formas de disfrutar la grava. Así que, empezamos. Número 1, el comercio. Muy bien, estoy acá en la tienda de la licita a ese hijo, en la cual ofrecen un descuento especial para los que tienen grava. No te rompo nada de padre-hijo, ¿no? ¿Tengo que dejar acá para que se metan su hopper y su cofre? Bueno. ¿Qué me ha ganado? ¡Joder! ¿Ve? Intercambios equivalentes. Adiós. Sí, es un intercambio injusto, lo lamento. Creo que me acaban de timar. Número 2, un juicio. Bueno, gente, dado que estamos acá para poder juzgar al pobre Joe que ha hecho intercambios malos, pueden ver, esto es un robo. Y está robando. Y robar no es bueno, así que, por lo tanto, he venido a aclamar justicia. ¿Alguien tiene algo que ha sido en su defensa? Ya decía yo. Así que Joe, lo lamento, pero sacaba tu suerte. ¿Algo que decida tu muerte? ¿No? ¡Venomenal! Listo. Escuchen cómo muere lentamente. Está tosiendo, está tosiendo, se está ahogando. Ahí murió. Bueno, sigamos con las cosas del día. Número 3, bromas pesadas. Chicos, se acerca la noche. Vamos a casa. Vamos todos a casa. Escóndense, escóndense. Madre a ese hijo primero. Corran, corran, chicos. Corran, 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 corran. Corran, chicos. Se hace tarde. La noche apremia. Mientras no me miran. Adiós. Número 4, construcción. Muchos no lo sabrán, este es en serio, que Si se colocan carteles, o incluso hilo Además voy a mostrárselos Incluso hilo, si me lo encuentro por hoy Ahí está, incluso hilo, si se pone Que más el hilo se puede Estacar de esta manera, se puede poner Se puede poner graba encima Y uno se puede hacer un increíble techo de graba Eso sí, si vos haces Ahí la cago Además funciona también con carteles Pero carteles son un poco más tediosos porque tienen que hacer esto Esto, esto Así Una y otra vez Y puede poner la graba, es más, puede poner lava Todo lo que vos quieras Pero si vos haces de casualidad, me das unos tornudos Acá, ese es Ayú Mierda, y número 5, lo más importante, calefacción Si, lo metemos acá, lo tenemos acá El fuego, y nos deshacemos de este problema ¿Qué esperaban si la Si la graba está casi inútil? Les cuesta un poco pensar Que utilidad podemos darle a esto Así que bueno Se cuida gente, bye Comenten si quieren algún otro objeto inútil de Minecraft Que busque algunos usos Y nos vemos hasta el siguiente video Bye